Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva entrega de películas de posesiones o exorcismos En este caso la entrega número 20 en el que vamos a hablar de películas que podemos ver solamente en el año 2012 En este año solamente, ay perdón, en este año no, en este vídeo solo vamos a tratar el año 2012 Eso sí, son películas bastante más conocidas así que supongo que la gran mayoría las habréis visto Y si no, pues bueno, siempre podéis buscarlas porque no creo que sean muy difíciles de encontrar, no estamos en 1970 Que me refiero en la serie de este canal, en la humanidad ya sé que no En fin, vamos con estas películas de posesiones y exorcismos del número 20 ¡Comenzamos! Comenzamos en el año 2012 con la película Hellblenders Una comedia de terror de Estados Unidos, escrita y dirigida por J.T. Petty La película está protagonizada por Clifton Collins Jr., Clancy Brown, Andre Royo, Robin Rickon, Macon Blair y Stephen Gemedon Y fue lanzada el 18 de octubre del 2013 por The Film Arcade Por cierto, tiene versión 3D La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2012, el 9 de septiembre La película además fue lanzada en octubre del 2013 El film cuenta las aventuras de un grupo de exorcistas atípicos The Agustin Interfaith Order of Hellbound Saints Que luchan contra las fuerzas del mal con métodos muy diferentes de los aprobados por el Vaticano Seguimos en 2012 y en Estados Unidos para hablar de Supernatural Activity Otra comedia de terror Fue dirigida por Derek Lee Nixon Y protagonizada por Joey Oglesby, Donnie Boaz, Andrew Poza, Devin Boni y Elizabeth Writers Como investigadores paranormales Parodia varias películas sobrenaturales como Paranormal Activity, El Último Exorcismo o El Exorcismo de Emily Rose Un grupo de investigadores paranormales van a Texas para exponer a un críptido llamado Small Squatch como falso Sin embargo, encuentran evidencia que sugiere que puede ser más real de lo que inicialmente pensaron En el camino, el encuentro con una chica poseída llamada Emily Sunflower Vamos con la que a título personal me supuso una grandísima decepción Y ahora explicaré por qué Seguimos en 2012, pero viajamos hasta Guatemala El Exorcismo Documentado es una película de terror dirigida por Rodrigo Estrada Alday Y escrita por Ray Figueroa Basada teóricamente en hechos reales Y que cuenta la historia de una posesión demoníaca que sucedió en Guatemala Está protagonizada por William García Hilda Mansilla Daniela Castillo José Manuel de la Puente Y Roberto Díaz Gomar La premier de Exorcismo Documentado fue en 2012 La película tuvo mucha repercusión Porque supuestamente era muy fuerte, muy dura, muy joya de ver Incluso se decía que estaba censurada en muchos países debido al contenido tan desagradable que tenía esta película Claro, supongo que esto era para crear un hype y que la gente quisiera o tuviese muchas ganas de verla Cuando yo pude acceder a ella y pude verla La verdad es que me pareció un bluff demasiado grande en todo Tanto en el momento del exorcismo como maquillaje en todo Por eso, es una decepción Quizás si no hubiesen vendido tanto la burra No lo sería La película cuenta la historia de Ana Nicole Menéndez Una joven de 16 años que después de ser tratada por varios doctores y sometida a diversos tratamientos médicos Es diagnosticada con una depresión severa Después de tres meses sin ver mejoras en el comportamiento de Nicole Viéndose este cada día más afectado con actitudes como la autoflagelación Comienzan a suceder cosas extrañas en la casa de la familia El psiquiatra Pablo Saura, en un intento de ayudar a la familia Decide documentar el caso de la paciente en archivos audiovisuales En la observación del material, Saura descubre hechos sobrenaturales inexplicables por la ciencia Convencido de que una energía maligna se ha apoderado de Ana Su madre decide recurrir a la iglesia católica para encontrar una solución que ayude a su hija En ese momento empieza la batalla entre el bien y el mal Seguimos en 2012, nos vamos de Guatemala a la India Hablamos de 1920 Evil Returns Película de terror escrita por Birkan Bhatt Y dirigida por Busan Patel Está patronizada por Raftab Shiv Danasi, Tia Bagpai, Vidya Malvade y Sharap Kelkar en los papeles principales La película es la tercera de una serie de cuasi-secuelas lanzadas bajo Bad Banner Incluyendo Raft The Mystery Continuous, Murder 2, Sims 2, Yana 2 y Raft 3D Cada una de las cuales no tuvo nada que ver con sus respectivas precuelas Pero de alguna manera cayeron en el mismo género siguiendo una historia similar El tráiler se estrenó el 28 de septiembre en 2012 La película se estrenó con una recepción mixta y tuvo un mejor desempeño en el primer fin de semana de taquilla 122 millones netos en comparación con cualquier otro lanzamiento esa semana excepto Skyfall que ganó 270 Dinesh Kumar, profesor de Bangalore y su equipo trabajaron con Amy Shah de IntelliAssist La compañía que llevó a cabo el marketing en redes sociales para la película Y evaluó las actividades y campañas de internet con el estudio de caso publicado más tarde por Harvard Business Publishing La película gira en torno a Jaidet Barma, un famoso poeta incapaz de encontrar el amor de su vida Este se queda con su hermana que es su apoyo hasta que conoce Emsruti Cerca del lago en unas misteriosas circunstancias Jaidet la lleva a su casa y se ocupa de ella en contra de los deseos de su hermana Que no quiere que se quede con ellos, ya que detecta algo malo en esa mujer Durante un transcurso del tiempo Jaidet se entera de que Emsruti ha perdido la memoria Y que no recuerda nada de su vida pasada, salvo sus poemas Jaidet decide enviar a Emsruti a un hospital para que reciba tratamiento En su camino, mientras descansa en una casa de huéspedes, extraños sonidos inquietantes comienzan a emanar Ella consigue ser poseída por un espíritu y sale de control ¿Cuál es el vínculo especial que comparte con Jaidet Emsruti que le obliga a ir a cualquier extremo para ayudarla? ¿Qué hace que Emsruti sea poseída por el espíritu? Extrañas preguntas, respuestas extrañas, que encontraréis viendo la película Ahora vamos a Estados Unidos y seguimos en 2012 Es el turno de una película bastante conocida, The Devil Inside Una película de terror sobrenatural de metraje encontrado Dirigida por William Brent Bell y escrita por el propio Bell y Matthew Peterman Es una película de estilo documental sobre una mujer que se involucra en una serie de exorcismos durante su búsqueda Para determinar qué le sucedió a su madre Una mujer que asesinó a tres personas como resultado de ser poseída por un demonio Producida por Peterman y Morris Paulson, la película está protagonizada por Fernanda Andrade, Simon Quaterman, Evan Elmuth y Susan Crowley Y fue estrenada en cines el 6 de enero de ese 2012 A pesar de recibir críticas negativas de críticos y audiencia Fue un éxito comercial y recaudó más de 101 millones La película encabezó la taquilla estadounidense en su primer fin de semana Pero cayó drásticamente en la segunda semana Antes de desaparecer por completo de la lista de los 10 primeros Isabel Torelli cree que su madre asesinó brutalmente a tres personas porque estaba clínicamente loca Después de haber declarado que los asesinatos se produjeron durante un exorcismo Se dispone a investigar qué cojones ha pasado de verdad Y terminamos en el mismo país y año con The Cloth Una película estadounidense escrita y dirigida por Justin Price Quien la basó en su libro del mismo título La película está protagonizada por Danny Trejo, Eric Roberts, Rachel Brooke Smith, Kyler Willett y Steve Brandt La filmación tuvo lugar en 2011 y estaba en postproducción a principios del 2012 The Cloth fue lanzado directamente a Domestico el 2 de julio HorrorNews.net le dio una crítica en su mayoría negativa, escribiendo Definitivamente tenía algunas imágenes impresionantes de un buen guión Pero se ven socavadas por la actuación débil y una historia poco original en esta historia animada Pero insatisfactoria de sacerdotes y demonios El film es un thriller de acción, ciencia ficción y terror Centrado en una organización secreta formada por la iglesia católica Para contrarrestar los crecientes casos de posesiones demoníacas Con la llegada del general del diablo Casdella a la tierra Los miembros del Cloth tendrán solo 7 días para detener el paso del demonio definitivo a nuestro reino Para detener a Beelzebú, la misión depende de Jason Un joven ateo que deberá encabezar la nueva generación del Cloth Antes de que el diablo y sus ejércitos caminen sobre la tierra Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido la parte 20 de esta serie de exorcismos Y ahora como siempre dejadme en comentarios que opinión tenéis sobre estas películas Si las habéis visto, si no, si tenéis intención de verlas Vamos a ir avanzando poco a poco en esta sección Así que supongo que conforme avancemos más, más conocidas os serán las películas Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Suscríbete y dale a like!